Chiqui chicha, los, los dientes, hay que pillarse los, chiqui 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 chicha, los dientes, chiqui 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 chicha, hay que limpiarlos, chiqui chiqui chicha, chiqui chiqui chicha, chiqui chicha, chiqui chicha. Hola mis niños, espero que se encuentren super bien. Bienvenido a la clase de naturaleza. En esta clase nos unimos la profesora Elsie Martínez y mi persona, Gaila Sanbrano, porque tenemos un tema muy especial. Los dientes y sus cuidados y para presentar este tema tenemos una invitada muy especial. Para eso vamos a entrevistar al adotólogo María José Acedero, ella pertenece al grupo de salud dental del TACI, quien nos va a explicar todo sobre este interesante tema. Hola mis preciosos niños de segundo grado, secciones A y B. Yo soy la doctora María Acevedo de salud dental TACI. Hoy las profesoras Kelly y la profesora Elsie me invitaron para hablarles un poco sobre el maravilloso mundo de su salud bucal. Bueno, iniciamos con las preguntas. Doctora María, ¿qué son los dientes? Los dientes no son más que huesos. Incluso debo decirles que son los huesos más fuertes de todo nuestro cuerpo. Gracias a ello podemos masticar y desgarrar la comida que nos vamos a comer. Cuéntanos doctora, ¿por qué son importantes los dientes? Es importante cuidar nuestros dientes porque con ellos comemos y sonreímos. Aparte de eso, esas manchas que nos crean las caries, que están manchas y huequitos, pueden ser dolorosos y debemos cuidarnos de ellos. ¿Y cuántos dientes tenemos? Cuando somos niños tenemos 20 dientes. A medida que vamos creciendo y cambiando nuestra enfermedad, pasamos a tener 32. Doctora, ¿y por qué le decimos dientes de leche? Le decimos dientes de leche a aquellos dientes que no salen cuando aún somos bebés. Estos salen desde que tenemos 6 meses de nacido hasta que cumplimos año y medio. Ellos en realidad se llaman dientes temporales, ya que los vamos a ir perdiendo uno a uno hasta mantener o hasta cambiarlos por nuestros dientes permanentes que los vamos a tener durante toda nuestra vida. ¿Y qué son las caries? Las caries es una infección en nuestros dientes. Esta infección es producto de bacterias. Las bacterias son unos organismos pequeñitos que no podemos ver y que son muy daninos para nuestros dientes. Cuando ellos se mezclan con el azúcar, nos crean las caries, ¿ok? Existen otras enfermedades mentales. Tenemos la gingivitis, ¿ok? Que es una inflamación en las encías. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando nuestras encías se ponen rojas y aumentan de tamaño y nos sangran al momento de cepillarnos los dientes. Esta sería la segunda enfermedad más común a nivel del cálido. Doctora María, la profesora Keira y yo queremos que nuestros niños de segundo grado del Colegio Metropolitano tengan una dentadura sana. ¿Qué recomendaciones le puedo dar a todos los niños de segundo grado para que puedan mantener una higiene bucal adecuada? Es importante que nos cepillemos tres veces al día, ¿ok? Una vez después de cada comida. Y debemos recordar decirle al adulto que esté con nosotros que nos ayude al menos con el cepillado antes de dormir. Importante es que vayamos al odontólogo al menos una vez al año para saber si continuamos sanos o no y poder tratar lo que tengamos en boca en el momento adecuado. Muchas gracias, profesores, por haberme invitado hoy. Y a ustedes, mis niños, fue un placer habernos acompañado en esta clase, haberles dado un poquito de su salud bucal. Y recuerden, debemos cuidarnos tres veces al día, ir al odontólogo y cuidar nuestros dientes. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, doctora María, por aportar esta importante información para nuestros niños de segundo grado del Colegio Metropolitano. Ahora los invitamos a reforzar este tema en la planificación semanal. Mis niños, recuerden que pronto nos estaremos comunicando por videollamadas. Para conversar y saber qué aprendieron de la clase. ¡Chao!